Saludos señores, buenos días, muy buenos días, gracias, gracias por continuar con lo que pasó. Saludos, miren señores, ustedes me han escuchado y han leído una posición que yo asumí hace algunos años a partir de la lectura que hice de la cultura que se ha ido construyendo al interior de las formaciones políticas dominicanas. Una cultura que las hace a ellas prácticamente iguales, solamente pequeños matices diferencian al PLD del PRM o al PRM de la fuerza del pueblo o de lo que queda del PRD. Pequeños matices, pero en esencia responden a los mismos intereses, a las mismas inconductas, a las mismas prácticas y a los mismos niveles de corrupción en la perspectiva que tienen sus dirigentes y sus militantes. Habrán excepciones, en cualquiera de esas formaciones políticas usted encuentra personas correctas que pronto terminarán frustradas o pronto terminarán convertidas en parte de la cultura corrompida que identifica a los partidos políticos. Y esta característica convierte a los partidos políticos en inútiles para los cambios. Los cambios son de discurso, son metafóricos, son simulacros. Nunca la intención real de modificar estructuras de la sociedad o estructuras institucionales que propendan a crear bienestar o que procuren desarrollar un mejor ser humano en el territorio dominicano. Por eso yo me separé del partidismo político cuando me di cuenta de que lo único que estaba haciendo en un partido político era convirtiéndome en víctima de estructuras de corrupción muy fuertes que veían en mí un enemigo porque no me sumaba a la práctica interna de las organizaciones políticas. O a la prácticas que ejecutaban, que identificaban el quehacer de sus dirigentes y sus militantes en el Estado Nacional. Y me fui, pero naturalmente la sociedad no puede estar anquilosada o resignada a ser instrumento corrompido de las apetencias desmedidas de quienes la dirigen. Y por tanto, quienes tenemos la posibilidad de ser escuchados por la gente, debemos asumir la responsabilidad de orientarla para que construya alternativas frente a eso que yo estoy describiendo. Y en este proceso electoral, la gente va a intentar renovar las representaciones políticas en el Estado, impulsado por una esperanza de cambio, de modificación de las cosas que le afectan. Si se quiere, si se quiere, por un hálito de utopía. Y he asumido desde hace algún tiempo la decisión de orientar a la gente para que vote por individuos, no por partidos políticos. Que pueda extraer lo mejor de un partido político, lo que todavía no está podrido, lo que está preñado de las mejores intenciones para la sociedad de la que forma parte ese político. Y convertirlo a él en depositario de su esperanza y de las ansiedades. Por tanto, la gente debe hacer acopio de su mayor nivel de inteligencia para tomar la decisión de entregarle su voto a un candidato. Sea este un legislador, un alcalde o el propio presidente de la República. O sea, no vote por el PLD, vote por el candidato presidencial que usted cree que puede hacer mejor servicio a favor de la sociedad. No vote por el PRM, vote por el candidato que usted crea que le puede hacer mejor servicio a la sociedad. No vote por la fuerza del pueblo, vote por el candidato que usted crea que le puede hacer mejor servicio a la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, vámonos a Santo Domingo Este, vámonos al espectro de Santo Domingo Este de los alcaldes. Ah, el alcalde, las tres opciones posibles en Santo Domingo Este, Julio Romero por la fuerza del pueblo. Ustedes saben a qué ha estado ligado Julio Romero, ¿verdad? Yo ni quiero decirlo porque no procuro lastimar, no procuro imputar, pero eso no hay que decirlo. ¿Cuál ha sido la práctica en términos personal dañosa para la sociedad? Muévase al PLD. ¿Quién presenta al PLD como su candidato alcalde? Bueno, a un rifero que, ustedes saben cuál es el origen de los riferos, pero además un rifero cuya práctica como rifero que de por sí ya es mala, le ha adicionado la ilegalidad de sus negocios como rifero. ¿Qué puede hacer un individuo con esa característica en una alcaldía, en el gobierno de la ciudad? ¿Prostituir la ciudad? No puede hacer otra cosa para decirlo en términos sintetizados. Y el otro es Dio Atacio. Miren, yo no conozco a Dio Atacio. Me parece que lo he visto dos veces personalmente. Y somos del mismo municipio. Y todo el mundo sabe que yo no soy del PRM. Bueno, pero no conozco las inconductas de Riferos ni las inconductas de Julio Romero. Se las conozco a Dio Atacio. Entonces, aunque yo no me guste el PRM, aunque no sea PRMista, ¿tengo que descantarme por Dio Atacio? ¿Tengo que descantarme por Dio Atacio? Aunque sea peledeísta, aunque sea de la fuerza del pueblo, tengo que descantarme. Si quiero mi sociedad, si tengo un mínimo de inteligencia, si me alejo mínimamente de la condición de borrego político, ¿tengo que descantarme por Dio Atacio? ¿Por qué tengo que votar siendo peledeísta por lo peor? Si por ahí anda lo menos malo. A la gente hay que enseñarle a eso, a lo que hacen los ciudadanos educados en los países desarrollados. Claro, el que no puede razonar más allá de lo obvio dirá, bueno, Domingo Paez, lo que pasa es que está defendiendo el PRM. Perfecto, bingo, llegó a una verdad que no precisó de ninguna reflexión profunda. Y ya usted se siente en certidumbre porque cree que está en la verdad. Pero vámonos al distrito nacional. Miren, el mejor de Santo Domingo es uno del PRM, pero en el distrito nacional el mejor es uno del PLD. Y volvemos a lo obvio. Usted dirá, bueno, él dice que el mejor del distrito nacional es del PLD porque ocurre que Domingo Contreras es su cuñado, es su pariente. Y entró de nuevo a lo obvio. Y para concluir eso no necesitó razonar. Y justamente la capacidad de razonamiento es un artículo muy escaso en un país donde la gente no es educada. Y mucho menos educada para que piense. Que son dos niveles de desarrollo cognitivo distinto. Educada y educada para que piense. Entonces, si se quede lo obvio va a concluir, bueno, ¿por qué Domingo Contreras? Pero entonces yo le voy a explicar ahora por qué Domingo Contreras es el mejor del distrito nacional. Miren, quienes combatirán por la alcaldía del distrito nacional serán Domingo Contreras y Carolina Mejía. Vamos a compararlos a los dos. Carolina Mejía tiene cuatro años en la alcaldía como alcaldesa, no como regidora, ni como funcionaria, no como alcaldesa. ¿Qué ha hecho Carolina Mejía desde la alcaldía? Bueno, ha pintado unos cuantos parques. Usted no puede señalarme una sola acción de transformación en el distrito nacional en cuatro años por Carolina Mejía. Algunos dirán, ah, es lo de la Duarte. Mentira, es un proyecto de David Collado que lo terminó Luis Abinader y se lo entregó a Carolina porque es la jefa de la ciudad. De manera que está en cero, no ha hecho nada. David Collado, que no hizo muchas cosas, al menos modificó la ruta de recogida de basura de la circuncrición uno. Uno. Modificó eso, que ahora se recoge de noche la basura. Pero Carolina ni siquiera ha transformado una ruta de recolección de basura. No ha transformado nada, no ha cometido una sola acción de mejoría del drenaje pluvial. Pero tampoco ha recuperado un solo metro de área verde. No ha implementado una sola norma, ni de tránsito, ni de asentamiento inmobiliario, ni de regulación del uso de los espacios públicos. No ha permitido absolutamente ninguna acción transformadora en cuatro años. Pero usted le pregunta a Carolina Mejía, ¿cuál es su plan de transformación del Distrito Nacional? ¿No puede decírselo? Porque no tiene una idea de una ciudad moderna en su cabeza. Por eso no puede hacer nada, porque no tiene una idea de qué ciudad ella quiere. ¿De qué tipo de ciudadano ella quiere en su ciudad? Apenas se ha dedicado a mantener la recogida de basura. Y recogiendo desechos sólidos no se transforma ninguna sociedad. Por el contrario, lo que no se cambia se degrada. Ahora, escucha a Domingo Contreras. Escúchelo hablar de lo que hay que hacer para construir un ambiente más habitable del Distrito Nacional. Lo que hay que hacer para modificar los niveles de temperatura en el Distrito Nacional. Quisieron hacer un meme con un video, pero él tiene un criterio sobre eso. Tiene un criterio de recuperación de las áreas verdes para hacer habitable el Distrito Nacional. Tiene un criterio del manejo y uso de las áreas públicas para garantizar el disfrute de estas y el uso y explotación apropiada por parte del ciudadano. Tiene el criterio del ordenamiento del uso de suelo en el Distrito Nacional para que deje de ser un caos las construcciones inmobiliarias en el Distrito Nacional. Tiene un criterio de la gestión de desarrollo de la sociedad para construir una relación armónica entre la economía, la habitabilidad, la movilidad y la protección del ciudadano. Eso incluye naturalmente construcción de un sistema de alcantarillado, que no se construye en cuatro años, pero se puede iniciar en cuatro años. Lo ha iniciado, Carolina. No, hombre, no. La ciudad se ahoga cada vez que sube un chin la cantidad de agua en un aguacero. Hasta el punto de que se dan desastres como ese de la 27 de febrero. Perfectamente evitable y previsible si hubiera un gobierno de la ciudad. Pero no hay un gobierno de la ciudad, no hay un gobierno que esté vigiliando el deterioro de las áreas públicas para notificar a obra pública o encaminar a acción el propio gobierno municipal que proteja al ciudadano y no se le deplomen encima las estructuras públicas, encima de los vehículos que ocupan los ciudadanos y lo terminen matando, como ocurrió en la 27. Bueno, pero aquí hay un desastre vial. ¿Usted no ha escuchado a la alcaldesa hablando del caos de los motores? Pero eso es una responsabilidad del municipio establecida en la ley municipal. Bueno, usted ha escuchado a la alcaldesa del Distrito Nacional hablando de las políticas que pudieran ejecutarse armónicamente entre el gobierno central y el gobierno municipal para rescatar a los jóvenes de la situación en que están sumidos en estos momentos en el Distrito Nacional y que yo he bautizado como cultura alofoque. Porque la palabra alofoque es un dominicanismo que define la actuación del ser humano de manera desorganizada, caótica, irresponsable e ilegal. Eso es lo que define el dominicanismo alofoque. Bueno, nosotros hemos escuchado a la alcaldesa con algún discurso orientado a modificar la cultura alofoque en el Distrito Nacional. Bueno, no la va a encontrar porque ella no tiene una idea de una ciudad en la cabeza, un aspiracional de ciudad. Escucha a Domingo Contreras. Ah, bueno. Entonces, el que creyó que cuando hablaba de Dio Atacio en Santo Domingo Este era porque quería yo defender al PRM. Ahora también estoy defendiendo al PRM, seguro, en el Distrito Nacional, ¿verdad? No. Estoy defendiendo un modelo distinto de cogencia del funcionario público sin el sesgo de manipulación que implementan los partidos políticos para convertir en borregos al votante y que sean manipulables y convertidos en peones de las peores acciones y de las peores intenciones. Gracias, señores. Gracias, señores. Gracias, señores. ¡Gracias!